¿Necesitas dinero hoy? Tú tienes dinero en tu casa ahora mismo. Dinero para el regreso a la escuela. Trae tu oro a FHGO Buyers. Somos los únicos que paso a paso separamos el oro, lo probamos y lo pesamos frente a ti y te pagamos el precio más alto al instante. Dos piezas como estas pueden pagar hasta 85 dólares. En FHGO Buyers no jugamos, nosotros pagamos. Con locales en Philadelphia, New Jersey y Nordicestown. ¡Gracias!